Ok, después de la escena final de Halo Infinite y de nuestras muchas esperanzas de ver al enigmático equipo rojo haciendo equipo con el jefe maestro, o sea, Tanspro piensa lo épico que sería eso. Pues te traigo una historia bastante interesante de cómo el Flood casi infecta completamente a todo el Spirit of Fire. Y esa historia es realmente increíble y espero que algún día veamos, que algún día nos encontremos en esa clase de apuros al estilo de Dead Space, en algún posible DLC de Halo Infinite, o incluso en alguna temática de temporada, aunque sea en un modo de juego, que de hecho ya se ha filtrado algo similar a un tipo modo extracción con esporas Flood desde hace meses. Y por eso quise traerles esta historia para traerles un poco más de lore, esta historia que involucra al equipo rojo y en especial a Jerome, y es realmente brutal. Y sí, es canon, ya que proviene de Halo, cuentos del deslíespacio. Y si realmente te encantó tanto Halo Wars como a mí, seguramente sabrás que una de las misiones, la Spirit of Fire fue atacada brutalmente, no solamente por el inquisidor más grande de todos y sus fuerzas militares del Covenant, sino también por un misterioso brote Flood. Y Halo Wars nos dejó con una historia devastadora de uno de los personajes principales, conocido como John Forge, un miembro de la tripulación del UNSC Spirit of Fire, que realmente se distinguía por ser muy valiente, aunque con muy poca disciplina. Tanto así que reprobó su último examen psicológico. John Forge pasó cerca de dos años en prisión, todo esto debido a una infracción, que de hecho lo eliminaba de cualquier posibilidad de moverse a la escuela de candidatos a oficial, e incluso avanzar más allá del grado de sargento. En 2531, el teniente Prosser asaltó a una mujer en un bar, la cual de hecho era la encargada de cuidar a la hija de John Forge. Entonces el sargento se enfrentó al delito del teniente, siendo el primer personaje de Halo, el UNSC, en golpear a alguien de mayor rango que él. Y entonces en medio del bar tuvieron una pelea brutal, que lo dejó con cargos al sargento. Pero por suerte para la ocasión, la mujer que había sido atacada lo proclamó como un héroe, y todos los cargos fueron retirados. Más adelante fue destinado a la UNSC Spirit of Fire, por la almirante Preston Cole personalmente. Porque a pesar de su rebeldía y de sus problemas psicológicos, él realmente tenía bien cimentados sus valores, como el de poner a la humanidad más allá incluso de su propia vida. Y por eso el Capitán James Cotter siguió confiando en él. E incluso, él es el primer humano que no es un Spartan, que ha aportado una espada de energía. Además de ser el único humano conocido, que alguna vez mató a un inquisidor. Y además, él ayudó a que se evitaran que se lanzaran enormes buques de guerra Forerunner, que estarían con el Covenant, los cuales acabarían con la humanidad fácilmente. Por lo que el Spirit of Fire decidió sacrificar su impulso de la espacial para enviar el sol en medio del mundo. Lo sé, una locura total. Causando una supernova, para que en última instancia salvara a la humanidad de todo este armamento Forerunner. Y Jon decidió quedarse atrás. Jon lo detonó manualmente, y así la Spirit of Fire fue expulsada del mundo escudo. Y de hecho es por eso que se quedaron varados, sin la capacidad de comunicarse. Pero afortunadamente lo calcularon bien, ya que fueron dirigidos al espacio que estaba siendo dominado por el UNSC en ese momento. Pero viajarían y llegarían a su destino de una manera muy lenta. Aquí es donde nuestra historia de terror y sufrimiento empieza. Bien, recuerda que el Spirit of Fire había sido atacado por el Flood de una manera sumamente brutal en una de las misiones de Halo Wars. Pues bien, resulta que un polizón se encontraba a bordo, que al parecer había permanecido escondida o atorada en el Spirit of Fire, en una de esas batallas contra el Flood. Y como ya sabrás, una sola espora Flood, una sola forma de infección Flood. Una única espora de Flood puede destruir especies. Si no hubiera sido por el Consejo del Inquícido, habría destruido todo su planeta. Señor, con el debido respeto, Cortana tiene una solución. Cortana, ¿viste su estado? ¿O dañada que está? Por lo que sabemos, podría haber sido corrompida. Su solución podría ser una trampa, Flood. Ya sabes que quiero. Y por supuesto, también hacen sufrir a muerte a su portador. Y después de seis años, todo parecía normal. Iban viajando por la deriva del espacio. Una personal de la tripulación, con el mismo nombre de tu tía, Marina, fue despertada antes de la muerte de Serina, para un mantenimiento rutinario. Para básicamente asegurarse de que todo se encontraba bien. Para ver si se encontraba alguna clase de conflicto con algún motor. Incluso con las mismas cápsulas. Todo parecía normal. Hasta que de pronto la espora Flood toda cricosa. La cual había esperado durante todos estos seis años. Y muy hambriento. La oportunidad perfecta para infectar absolutamente a toda la tripulación. Y empezó con la inocente Marina. Ya que mientras ella se encontraba revisando los sistemas de la nave. La espora saltó sobre ella. Y rápidamente, la infectó en cuestión de segundos. Por lo hambrienta que se encontraba esta forma Flood. Por lo que así empezaría el sufrimiento a muerte de Marina. Y nuestra querida Ia, Serina. La cual de hecho se encontraba muy cerca de la rampancia. Ya que eso le sucede a las Ia a sus siete años de vida. Lo cual la rampancia hace que básicamente su sistema empieza a colapsar. Ya que su vida útil ha terminado. Y que de hecho esto fue lo que le sucedió a Cortana en Halo 4. Por eso la vemos así de emocional. Serina rápidamente se dio cuenta de que Marina. Bueno, no se veía nada bien. Y que evidentemente Marina se encontraba agonizando. Estaba sufriendo. Pero realmente Serina no se alarmó. Ya que esto sería en teoría una situación contenida en una habitación. Por lo que el estilo de Alien Covenant. Esta Ia decidió investigarla para ver qué sucedía. Por curiosidad. Por información. Y en sí decidió hacer esta investigación para futuras referencias. Ya que Serina no tenía ni idea de lo que una sola espora Flood puede hacer. Y de los eventos cataclísmicos que puede desencadenar. Y realmente siento que esto quedaría muy bien en una situación al estilo de Dead Space. Ojalá y sí algún día. Para algún DLC de Halo Infinite. Escapando de alguna nave infectada por el Flood. O incluso con los modos que se han filtrado con Forge. Alguien lo puede hacer. Pero bueno. Y sí. Serina decidió investigarla. Esto quizá debido a su rampancia y a los conflictos psicológicos que tenía. Si es que se le pueden llamar de alguna manera. Y a Serina realmente le impresionó. Cómo un ser vivo podría mutar de esa manera. Y a una velocidad tan rápida. Y también por eso Serina. No se encontraba en una situación extremadamente alarmante. A pesar de que la que alguna vez fue Marina. Empezó a azotarse y a golpear objetos aleatorios. Como pantallas y otros objetos pulsocortantes. Creándole al cuerpo de Marina. Heridas y cortes de gravedad. Actuando de una manera errática. Notando de hecho de una manera curiosa. Cómo es que la forma Flood no se encontraba sufriendo. No estaba sufriendo. Por lo que Serina dejó que pasar el tiempo. Con la tripulación dormida. Hasta que finalmente. Después de cuatro días. La espalda de Marina explotó. Liberando brutalmente su sangre y carne. Y también formas de infección Flood más pequeñas. Y estas pequeñas formas Flood. Harían el problema mucho más grande. Por lo que Serina ya un poco más lúcida. Y dándose cuenta de lo peligrosa que se había tornado la situación. Decidió despertar la profesora Anders. Pero cuando regresaron a la habitación. Donde se encontraban las esporas. Revisaron la habitación. Y de alguna manera. Las formas de infección. Ya no estaban. Esto porque el Flood es capaz y de hecho. Había extraído información de la nave. Para así poder salir de esa habitación. En la cual se encontraban contenidos. Y de una manera bastante ingeniosa. Empezaron a infectar a los miembros de toda la tripulación. Debido a que ya sabían los códigos. Gracias a la mente infectada de Marina. Ya que como recordarás. El Flood se roba todos tus recuerdos. Experiencias y conocimiento. Mientras sucede la infección. Y como ya sabemos. Esto no lo hace como una típica infección zombie. Sino que esto lo convierte en algo muchísimo más peligroso. Más aún si está al mandato de un Greymind. Por lo que tomaron la decisión de despertar al siguiente tripulante. Al Spartan Jerome. El líder del equipo rojo. Pero rápidamente. A solo instantes de salir de su cápsula. Una espora Flood vio la oportunidad. Y saltó sobre él. Sobre el cuello de Jerome. Y como ya sabemos. A pesar de que tenga la armadura Mjolnir. Los Spartan siguen siendo vulnerables al Flood. Tanto así que Jerome dice. Que se siente atemorizado. Y que se encontraba distraído. Todo esto tal vez por el criosueño. Por lo que en medio del ataque. Y a pesar del horror. Jerome azotó a la forma de infección Flood en el suelo. Solo para darse cuenta. Que tenía 30 formas de infección Flood. Que lo estaban rodeando. Dejando a Jerome atrapado y solo. En una habitación con 30 formas de infección. Por lo que se activaría el modo de cuarentena. Un modo que ni siquiera los Spartans de alto rango pueden anular. Pero esto al final del día daría un poco igual. Ya que muy probablemente. Las formas Flood. Podrían anular esto. Gracias a la información recabada de la mente de los infectados. Haciendo esta amenaza en la Spirit of Fire. 100 veces peor. Entonces Jerome se encontraba luchando. En una habitación encerrada. Con ya incluso formas de combate Flood. Y no podían arriesgarse a despertar a más miembros del Spirit of Fire. Y a pesar de eso Jerome. Se puso todo loco. Y empezó a utilizar granadas. Lanzándolas a las formas Flood. Con el riesgo de que algún trozo de metal caliente. Lo rasgara. O incluso abrir otra compuerta. Por lo que Jerome empezó a enfrentarse a todas estas formas de infección Flood. Hasta que una forma mayor logró atraparlo. Dejándolo al filo de su muerte. Al filo de su infección. Por lo que Serena tomó la decisión de abrir una compuerta. Para que así expulsara a Jerome junto a la forma de infección. Ya que ya no podían tomar más riesgos. Dejándolo así alguna vez más. Al borde de la muerte. Pero afortunadamente Jerome contaba con su armadura. Y logró salir a salvo. Y así el Spirit of Fire. Logró liberarse del Flood. Logró liberarse de la infección Flood. Que he visto a los 6 años. Esperando el momento perfecto. Ocultos en las sombras. Por lo que realmente espero. Y tengo la sensación de que algo así. Se estaría desencadenando en el arca. Entonces aproximadamente 22 años después. De estos eventos. Que es cuando suceden los eventos que vemos en Halo Wars 2. Y agárrate. Porque esto verdaderamente te sorprenderá. Ya que el mensaje que vemos al inicio de Halo Wars 2. Es un mensaje que es pregrabado. Antes de la autodesactivación de Serena. Y si. Ya sabes a lo que me refiero. Y con la cual de hecho se inicia Halo Wars 2. Con este mensaje pregrabado de Serena. Que de hecho va dirigido al Capitán Cotter. Refiriéndose verdaderamente a este incidente. Que muy seguramente no sabías. Porque muy pocos conocían de este cómic. Capitán. Despierte. Ha sucedido algo. El Spirit of Fire se encuentra en una situación que. No pude prever. Seguro que a la profesora Anders le encantaría este reconocimiento. Así que mantengámoslo entre nosotros. ¿Quiere? Hemos estado a la deriva por un poco más de 28 años. Hice varias reparaciones mientras dormía. Así que los sistemas de la nave funcionan al 100%. La criogenización fue bien. Y las constantes de la tripulación están en verde. En cuanto a mí, bueno. La norma habla de la exención final al término de los siete años de vida útil de una IA. Me encargué de hacer los arreglos yo misma. En lugar de despertarlo. No quería que... Bueno. Espero sepa disculpar esta última violación del protocolo. Fue un placer y un honor servirlo, señor. Cuide a todos por mí, por favor. Adiós, capitán. Serina, fuera. Sin duda, esta es una gran historia que añade más profundidad al lore de Halo. Y solamente nos hace falta esperar qué nos deparará con el Spirit of Fire. Y hasta dónde sabemos. Se quedaron en el arca y luchando contra las fuerzas de los desterrados. Pero después Atriox logró de alguna manera llegar a Zeta Halo. Y la profesora Anders se encuentra guardada con un anillo de Halo. Y con un guardián. Ok, sin duda hay muchos cabos sueltos por ahí. Que Halo Infinite no logró cubrir. Pero realmente espero que tengamos DLCs tan grandiosos como los de Destiny. En Halo Infinite. O sea, si lo piensas bien, tenemos mucho lore y muchas oportunidades. Para continuar expandiendo el universo de Halo. O sea, tan solo checa mis teorías. Eso sería una locura total. Y ojalá veamos al equipo rojo y al jefe maestro. No solo juntos. Sino que también. Luchando hombro a hombro. Combatiendo al Flood. Y sí. Aún faltas tú, inquisidor. Antes de irte, quisiera recomendarte que te pases por mi canal secundario. Bueno, si deseas un contenido un poco más fresco. Lo dejaré ahí. Muchas gracias por ver. Te ha hablado Alfonso Play. Y recuerda que nos veremos en Infinite. Lo siento, jefe. Pero, ¿tú cuándo has fallado? Debí haber protegido a Cortana. ¡Muy bien!